En cuatro años se aprende mucho. Hago muchos trabajitos. Juego con mi peda. La tumba carnera. Juego al fútbol. Y lo mejor es que aún queda todo por hacer. Cuando sea grande voy a ser bailarina. ¡Superhéroe! ¡Doctor! Rosario3.com ¡Otra que sí! Primeros cuatro años de algo grande que recién empieza. ¡Liz cumpleaos allá atrás! ¡Suscríbete al canal!